Según la Comisaría Municipal de Ibarra, el comercio informal se habría reducido el feriado de Navidad. Se lo habría logrado a través de operativos desplegados en varios sectores de la ciudad, principalmente en el centro, a cargo de 44 policías municipales. Creo yo un 80% positivo por cuanto hemos podido controlar el tema del comercio informal en las calles aledañas al centro histórico, tanto en el mercado Amazonas como en las áreas del terminal terrestre y Parque Ciudad Blanca. De igual manera, para mantener el orden se tiene previsto que los comerciantes de ventas de monigotes y juegos pirotécnicos sean ubicados en la avenida Camilo Ponce, en el Parque Ciudad Blanca. 36 comerciantes que hacen este tipo de ventas, tanto de pirotecnicas como de monigotes, por lo tanto, una vez que se les ha registrado, una vez que se han capacitado con las Fuerzas Armadas, con el Cuerpo de Bomberos y saben las reglas claras del expendio mediante las ordenanzas locales, obviamente ellos ya tienen ese espacio, esa autorización, previo a un pago también que ya han realizado. Adicionalmente, de los operativos de rutina también se realiza el control de ventas de pirotecnia, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. Hemos encontrado más bien poco, digo yo, poca pirotecnia en las calles, en virtud de que ya ha habido anuncios, hemos hecho ruedas de prensa, hemos enviado documentos a la Unión de Organizaciones, con la finalidad de que los comerciantes no tengan la pirotecnia en sus locales. Entonces, damos cuenta nosotros de que todos los días vamos una hora o media hora con el Cuerpo de Bomberos y hacemos operativos constantes. Por parte de la Comisaría y la Administración del Mercado Amazonas envió una notificación, informando sobre las sanciones a las que se exponen los comerciantes y cambian su actividad económica. No falta el personaje, el comerciante o la comerciante de que hacen este cambio de actividad comercial. En muchos casos, pasada, o sea, haciéndose de la vista gorda, las autoridades han dejado hacer y han dejado pasar, pero en esta ocasión se les ha advertido, se les envió un documento haciéndoles conocer la normativa legal. Esto es la ordenanza que regula el comercio en el Cantón Ibarra, dispone que no se puede cambiar de actividad sin previa autorización, sea de la Administración de Mercados o en este caso de la Comisaría. En este año no se cerrará la Avenida Pérez Guerrero. Para dinamizar el comercio en el mercado se tiene previsto organizar un monigote para mayor vinculación de los usuarios y comerciantes. Con cámaras de Cristian Miño, Elia en España, Pérez Mi Informativo.